Hoy hemos venido a conocer los nuevos proyectos que tienen desde Río Renovables, una empresa que es familiar, Navarra, que ya tiene una trayectoria en nuestra comunidad, 33 años, que además es una empresa que ha sabido leer un poco las necesidades estratégicas que están surgiendo y desde luego es apuesta sobre todo por las energías renovables. Nos ha comentado este nuevo proyecto ya inminente, de poner baterías en sus parques solares y nuevos proyectos que ya comunicará la empresa, que saldrán en breve, que van a generar más inversión y más puestos de trabajo en nuestra comunidad. Y yo sin más agradecer la apuesta de Río Renovables por invertir en nuestra comunidad, por generar empleo, como bien ha dicho han crecido un 80% hasta llegar a 250 trabajadores, empleo de calidad, en un sector económico en crecimiento y como digo que tendrán buenas noticias en breve también con nuevas inversiones. Así que agradecer por esa apuesta por Navarra y por el bien común de toda Navarra. Primero agradecer a la presidenta por hacernos esta visita. Como sabréis, le hemos explicado todos los proyectos que tenemos en cartera de hoy y de mañana. Unos proyectos muy importantes, muy ilusionantes, que por eso de ahí viene ese crecimiento que hemos tenido de empleados, el 80%, que hemos pasado en un año y medio de 140 personas a 250 personas. También le hemos explicado el nuevo proyecto que tenemos, que tenemos dos proyectos, tanto en Valladolid como en Cortes, que son híbridos con parques fotovoltaicos con la hibridación con baterías, para intentar mantener un mix energético. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.